Bienvenidos a todos, feliz día de Halloween. Quería compartir una pequeña historia antes de empezar en los tránsitos astrológicos. Hoy fui a la montaña de Montserrat, en Barcelona, España, y estaba haciendo una pequeña ceremonia, un pequeño ritual. Mi abuela que falleció hace poco se llama Montserrat. Así que es un lugar muy especial para ir a honrarla, para ir a conectarme con ella, para ir a darle ofrendas, gratitud por su guía. Me ha estado guiando mucho a través de sueños. Y estaba en esa ceremonia conmigo misma, con la montaña, en conexión con la montaña, pidiéndole ciertas cosas y a la vez dando cierta ofrenda y hablando con mi abuela. Y minutos después aparece de la montaña una cabra montesa con unos cuernos enormes, bellísimos. Yo en Montserrat no sabía que eso existía en Barcelona, o sea, al lado de Barcelona. Y era un ser espléndido. Lo más interesante de todo es que le tomé una foto lo rápido que pude y no salió demasiado bien. Y la compartí. Y cuando compartí esa foto en mi canal de Telegram, me empezaron a suceder cosas bastante fuertes. Y digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué acabo de hacer que no está alineado? Y no me habían dado permiso, ese ser, ese guardián de la montaña, no me dio permiso para compartir la foto. Y tampoco se lo pedí, es verdad, no se lo pedí. Y compartí la foto y compartí la historia. Y como me empezaron a pasar cosas fuertes en ese momento, el día de hoy, digo, hay algo que no está alineado. Y una vez, lo fuerte es que una vez borré la foto del guardián de la cabra montesa, todo ese problema que me había surgido se solucionó, pero se desvaneció en el acto. Y se me hace tan fuerte porque además la luna estaba en Capricornio, junto a Plutón, en los últimos grados de Capricornio. Y estaba ahí el guardián de la montaña, uno de ellos, y no me había dado permiso para compartir su energía y compartir su presencia. Y una vez borró la imagen, se soluciona todo. Se me hizo bastante interesante y quería compartir esta historia con vosotros. Porque van a pasar este tipo de cosas, sobre todo porque vamos en vía al eclipse de Luna y en Antauro. Son sincronicidades muy fuertes porque se da en conexión con Urano. Urano es el activador energético, Urano son las sorpresas, Urano es todo lo impredecible. Es la conexión con el más allá, con la galaxia. Y al estar en Tauro, nos trae mucha conexión con la Tierra, con los animales, con los guardianes de los espacios sagrados. Quería compartirlo para puramente traer conciencia que ahí donde vamos hay guardianes, que ahí donde vamos hay energías, que hemos de pedir permiso, que hemos de pedir acceso a ese lugar y desde luego pedir acceso para compartir ciertas cosas, porque yo ya aprendí mi lección, desde luego. Dicho esta historia que me gustaba compartir con vosotros, vamos a empezar un poco con los tránsitos. Hoy, día 31 de octubre, en la sesión vamos a trabajar con nuestros ancestros, porque estamos ya prácticamente en energía de Halloween, día de muertos, día de todos los santos aquí en España. Y esta semana es, bueno, tenemos el cuarto creciente en unas horas, el cuarto creciente en acuario. También por eso han habido movidas en Instagram, además de porque ayer día 30 de octubre, Marte empezó a retrogradar en Géminis. Géminis es el signo de la comunicación. Ahora bien, Marte se queda normalmente 45 días aproximadamente en cada signo. En Géminis se queda 7 meses. Desde final de agosto, Marte entró en Géminis y se queda hasta marzo del 2023. Y Marte va a retrogradar del 30 de octubre al 12 de enero. Son varios meses en que toda nuestra energía motora pasa por revisión y la energía motora va a estar en el signo de la comunicación que es Géminis. ¿Qué pasa? Muchas personas perdiendo su voz, muchas personas teniendo dolor de garganta, teniendo peleas, teniendo discusiones, teniendo conflictos en comunicación. Se puede sentir un poquito como un Mercurio retrogrado multiplicado por 5 porque se está dando en Géminis la retrogradación de Marte y Géminis es un signo regido por Mercurio. Géminis rige la comunicación, las conversaciones, los contactos, rige las vías de comunicación, rige también las carreteras. Entonces, hemos de tener en cuenta que son unas semanas para prestar muchísima más atención al volante, prestar muchísima más atención a lo que decimos porque Marte retrogrado en Géminis nos va a poner mucha atención a cómo hablamos, a cómo es mi manera de hacer lo que digo. Marte es la acción, Géminis es el verbo. Hago lo que digo, hago lo que verbalizo, qué verbalizo, cómo lo verbalizo y qué es lo que hago con mi verbo. Entonces, es cuidar mucho el verbo. En estas sesiones vamos a trabajar mucho a Marte retrogrado, de manera consciente e inconsciente, lo voy a integrar ahí con todas las meditaciones que hagamos, para poner mucha atención a de qué manera accionamos, actuamos en nuestra vida, de qué manera nos movemos hacia adelante. Y aunque Marte esté retrogrado, lo que nos hace es ir a un periodo de revisión en nuestra acción y en nuestras palabras. Conversaciones importantes que tuvimos, vamos a revisarlas. Para ver si realmente seguimos sosteniendo lo que dijimos en esa conversación. Porque tiene mucho que ver con encontrar nuestra verdad y caminar nuestra verdad y ir hacia esa verdad con pura conciencia y tomando coherencia en nuestra acción. Si yo digo que en tres semanas hago esto, hago esto. Y también nos vamos a dar cuenta que estamos, bueno, que podemos estar diciendo que vamos a hacer algo y lo posponemos y lo posponemos y lo posponemos y surge otra cosa y nos distraemos y nos salimos de la palabra, nos salimos del verbo, nos salimos de lo que habíamos verbalizado. Y con este tránsito de Marte retrogrado en Géminis nos vamos a dar cuenta de cuánto crea nuestro verbo. Porque Marte empieza a retrogradar en conexión con Saturno. Saturno es la materialización, la cristalización. Marte en Géminis es el verbo en dirección de crear. Así que son unas semanas, unos meses de prestar mucha atención a cómo hablamos y realmente aprender a hablar. Porque sí, vamos a decir, sí, yo hablo, pero si hablo muy bien, pero si me encanta hablar, hablo con mucha dulzura, no digo palabras feas. No, es realmente tomar conciencia que lo que tú dices cristaliza en tu materia, cristaliza en tu vida, en tu alrededor, en tu energía, en tu cuerpo, lo que tú te dices a ti, lo que tú le dices a la otra persona. Estábamos hoy en la carretera, volviendo en Montserrat. Mi padre dice un comentario acerca de la carretera y enseguida lo que dice se cristaliza en un accidente que pasa delante de nosotros. Tiene todo que ver también con este tema de no poder compartir la imagen del guardián. Pero en fin, es espectacular como ahora, sobre todo, que Marte está tan activo porque está empezando esa retrogradación en Géminis, el verbo cristaliza al acto, sin darte cuenta, se cristaliza. No lo haces consciente hasta que sucede y le digo, papá, lo que acabas de decir. O sea, es puramente lo que acabas de verbalizar. Tienes que tener cuidado con lo que dices. Y esa soy, esa soy, ese es el tipo de hija que soy. Bueno, entonces, más cosas. Esta semana, hasta el eclipse de luna llena en Tauro, también hemos de vigilar mucho lo que comemos, porque vamos hacia el eclipse de luna llena en Tauro, que es puramente Tauro, alimentación, nutrición, el cuerpo físico. Es un eclipse que se da conjunto a Urano. Urano son las tecnologías, Urano son las activaciones, Urano son los cambios súbitos radicales. El hecho de que se dé conjunto a Urano, normalmente los eclipses, cerca de un eclipse, se eclipsa algo. Pero los eclipses de luna llena tapan la luz de la luna, tapan las emociones, bloquean una cierta situación que va a llegar a su final, pero en el momento del eclipse se bloquea. Ahora bien, este eclipse se da conjunto a Urano. Urano es el rayo, es la iluminación inminente, inmediata del rayo. Como, bueno, sí, como si fuera un rayo que cae cuando menos te lo esperas. Y ilumina una cierta área que genera cierto impacto. Bueno, el caso es que se van a estar iluminando muchas cosas esta semana. Es una semana de mucho detox, de mucha purga emocional. Muchas situaciones salen de nuestra vida. Quieras o no quieras, es una semana que vas a soltar mucho. El cuerpo mismo depurará un montón. Todas esas emociones, situaciones, vivencias que teníamos pendientes por limpiar de nuestro sistema, esta semana el cuerpo mismo nos va a estar ayudando a limpiar un montón, a soltar un montón de miedos, de angustias, de circunstancias, situaciones. Van a venir personas o ya están personas en tu vida que te están ayudando a mostrar ciertos miedos, ciertas memorias, ciertas situaciones que tienes que soltar en ti. Además de la mano de Marte empezando a retrogradar en esta temporada de eclipses, nos está ayudando a ver mucho cómo es nuestra manera de pensar, de actuar con la mente, de que nuestra mente nos lleve a la acción. Y eso hace también que revisemos muchos miedos y la manera en que nos expresamos o nos comunicamos con otra persona. Muchas personas van a tender a guardar, a reprimir, a no querer hablar. Y sin embargo, la energía de estas semanas te dice o liberas esa tensión o la vamos a liberar. Entonces son unos días muy buenos para terapias, para sesiones, para llorar, para sanar, limpiar, detoxificar el cuerpo, ayudar a nuestro cuerpo a sentirse ligero, a sentirse sano, hacer algún tipo de deporte. Sé que con Marte Retrógrado el líbido se baja mucho, se baja mucho ese motor, pero es hacer otro tipo de deporte, igual caminar, algo un poquito más calmado, que también nos ayude a conectar con las emociones. Deportes de agua estaría muy bien, o conectar mucho con agua, porque Júpiter está en pistis por un mes y pico más. Y bueno, esta semana es fuerte. Las dos primeras semanas de noviembre son muy pesadas, o sea, a mí me da mucha pereza. Pero aproximadamente a partir del día 12 ya hay un cambio de energía fuerte. Y ya a partir del 20 también, mucho, mucho, mucho mejor. Pero hasta el día 12 de noviembre es pesado, porque vamos a tener que lidiar con situaciones que es como ¡Oh, no, por favor, qué pereza! Entonces es lidiar con eso que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo de soltar, de limpiar, de liberar, de purgar. Así que tomémonoslo con mucha, mucha, mucha calma. Urano está muy activo. Realmente son cosas que te pueden sorprender de la nada. Y también se te está ayudando a que lleves a un final una situación que llevas arrastrando y hazte que no acabes de confiar en ti mismo, en que tú te puedes sostener, en que tú puedes confiar en ti, en que tú te puedes sostener económicamente, de que no necesitas de ese trabajo ya, o que no necesitas de esa dependencia económica de tu expareja o de tu pareja. Muchas relaciones de esas que llevan mucho tiempo, que dices, estas personas ya se mueren juntos. Es muy posible que se pare ese vínculo, porque este eclipse viene a romper todo lo que no te deja crecer, todo lo que no te deja evolucionar y que estabas por apego, puro apego, y ya no hay evolución. Entonces, hay, digamos que tiene que haber una evolución, sobre todo porque eclipses Tauro-Scorpio, sobre todo Scorpio, piden una transformación muy fuerte y enfrentar tus mayores miedos. Y para eso viene este eclipse en Tauro, que es muy fuerte. O sea, el eclipse en Scorpio era bastante bonito. Este eclipse de luna llena Tauro es muy fuerte y marca finales muy incómodos. Pero esa incomodidad es la que te lleva a evolucionar y es la que trae el premio que promete el eclipse de Sol en Scorpio. Así que estos próximos seis meses se van a dar por concluidas muchas situaciones, muchas codependencias económicas, muchas codependencias en relaciones, relaciones que ya no tenían nada más que dar y era por ese apego, por esa estabilidad económica, porque teníamos la cuenta conjunta o porque esta persona no trabaja y la mantenía yo. Bueno, todas estas cosas se van a ir poniendo en su lugar para que todo el mundo se haga cargo de sí mismo, de su abundancia, de sus recursos y que puedan evolucionar con conciencia, con conciencia de abundancia interna, no externa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!